Preparando la receta del día de nuevo, mi almuerzo también. Miren, voy a estar haciendo un platillo típico de mi bello de Guatemala, aquí hasta limpio. Y yo trato de tener todo muy ocapitado. La bonita. Es el vino que estoy utilizando. Y preparo todo muy bien, para que quede muy bien la receta. Y ahora, pues, vamos a pasar los ingredientes que voy a estar utilizando. Y los únicos voy a lavar. Y los voy a utilizar. Culantro. Cocilantro. Mil tomate. Mil tomatillos verdes. Y aquí ya pues ya tenemos listo todo para empezar la receta. Y aquí ya tenemos el pelo muerto. Y aquí ya tenemos la frontera. Y un tenedor. y 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